Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de biología. Hoy terminaremos el capítulo de sexualidad, revisando uno de los contenidos más importantes. En las pruebas estandarizadas se pregunta con cierta frecuencia más bien baja. Así que en el fondo esto es un contenido para que ustedes aprendan y entiendan de los riesgos, de lo que ocurre, que puedan estar alertas y con el conocimiento. Ya que ante todo lo que significa riesgo de infecciones, embarazo adolescente y cualquier tema relacionado con sexualidad, créanme, siempre lo mejor es conocer y saber del tema primero. Así que lo que vamos a hablar hoy día son de las ITS. ITS es la sigla de infección de transmisión sexual. Así que es lo que veremos en la sesión de hoy. Bueno, como ya les dije, básicamente el objetivo de la sesión de hoy es que ustedes conozcan las infecciones de transmisión sexual más comunes, los agentes que la causan, tratamientos, síntomas, etc. Bueno, partir obviamente entendiendo que las infecciones de transmisión sexual, si bien se llaman infecciones de transmisión sexual, pueden transmitirse de otras maneras. Por ejemplo, compartiendo material cortopunzante no esterilizado, es decir, que usen un bisturí para una persona que tiene alguna infección de transmisión sexual y luego la usen conmigo. Compartir jeringas si es que estamos haciendo algo ilegal, como donar sangre de manera igual. Estoy dando un ejemplo, súper idiota. Normalmente las personas que son adictas a las drogas inyectables también pueden compartirse y contagiarse este tipo de infecciones. Hay muchas que pueden compartirse o perdón, contagiarse desde la mamá al feto o durante el parto o durante la lactancia incluso. Obviamente una de las maneras de contagio son las relaciones sexuales sin protección y en resumidas cuentas es el contacto directo en fluidos. Evidentemente cuando uno mantiene una relación sexual sin protección hay un contacto directo en fluidos, por lo tanto técnicamente no es la relación sexual la que hace que se produzca el contagio, sino que es básicamente el compartir. Algo importante también es que, por ejemplo, en fluidos ustedes pueden pensar en la saliva y pensar que un beso puede compartir o ser una vía de contagio. Y la verdad es que no, si bien la saliva es un fluido, es un fluido que no tiene o no debería tener contacto con la sangre, que es realmente el fluido que necesitan normalmente los patógenos que causan las distintas ITS para causar realmente la infección y la enfermedad. Bueno, lo que vamos a hacer es rápidamente un barrido por cada una de las infecciones. No voy a colocar fotos de ni los genitales ni las zonas cercanas con ciertas infecciones. Primero porque no creo ser necesario. Si ustedes quieren buscarlas, búsquenlas. Lo que más van a conseguir es sorprenderse quizás con el daño que pueden causar algunas de estas infecciones. También si lo ven desde un cierto punto de vista se van a sorprender porque cómo es posible que una persona deje pasar tanto daño y tanto tiempo quizás descuidándose para ir al médico o para tratarla. Pero en el fondo lo importante es que entiendan el microorganismo, las vías de contagio, los síntomas y las maneras en que esto se puede tratar o curar. Bien, partamos por la primera. La primera es la sífilis. La primera es una infección producida por una bacteria. La gracia del patógeno que causa la sífilis, que es que es del Treponema pallidum, es que es una bacteria que tiene forma de espiral. Es como estas bombillas que usan normalmente los niños, las niñas, que son como en espirales, simplemente para hacer un poco distinta la forma y entretener a los cabros. Pero es eso. Obviamente es microscópica. Y la particularidad de la infección de sífilis es que tiene claras etapas. La primera etapa es que sale una úlcera, ¿ok? Una úlcera es una herida, es una zona que se produce como una irritación. Es como cuando chicos se pelaban las rodillas. Queda como una superficie que puede ser dura o blanda, por eso puede ser un chancro duro o blando. Que básicamente es indoloro. Y esto es lo característico de la sífilis. Es que si bien sale esto, que ojo, dependiendo de la zona, que puede ser en el pene, puede ser en la zona genital, en los testículos, puede ser en los labios mayores, puede ser incluso en los menores. O en las zonas aledañas, por ejemplo, puede ser en el ano, o puede ser en la boca. Eso obviamente va a depender de las actividades sexuales que tengan las personas que estén infectadas con sífilis. Entonces, el punto importante es que primero sale esta úlcera que dura más o menos entre 10 y 90 días, pero el promedio son 20, en donde aquí todavía puedo acceder a un tratamiento efectivo y fácil con antibióticos. Recuerden o sepan que las bacterias se matan con antibióticos. Los antibióticos no sirven para tratar o curar otro tipo de infecciones, solo las bacterianas. Luego, cuando ya empiezan a salir brotes como los que vemos en la foto, en manos, pies, torso, con torso me refiero a espalda, y estómago guata. Eso significa que ya la enfermedad está avanzando. Esto puede ser una infección a nivel del sistema nervioso, lo cual puede traer complicaciones, porque ya cuando no se trata tampoco en esta etapa, podemos llegar a tener complicaciones como, por ejemplo, daños arteriales, podemos tener demencia avanzada o demencia, entre comillas, como dependiendo de la edad de la que tengamos, puede producir una ceguera e incluso por una septicemia, por una sobreinfección, por así decirlo, podemos morir. Hay un caso muy, muy, muy controversial que tuvo lugar en los años de 19... Uy, ahora se me olvidó, 1930, 1940. Sería bueno que ustedes lo pudieran investigar, que se trata de que infectaron a propósito con sífilis a una población en África para ver, efectivamente, cómo era la evolución de la enfermedad, teniendo a mano la penicilina, que era en ese entonces el mejor antibiótico que existía para esta enfermedad, y sin embargo decidieron como matar, usar a esas personas como ratas de laboratorio para poder entender la complicación de la enfermedad y cuáles eran las etapas realmente. Sería bueno si lo pudieran investigar, lo podríamos debatir en la sala de chat. Nuestra segunda infección, gonorrea. Nuevamente es una bacteria que podemos ver acá, es un diplococo. Eso significa que son dos bolitas redondas juntas pegadas. Son dos bacterias igualmente, pero actúan como una sola. Lo importante de la gonorrea es que, primero, tiene la opción de ser asintomática. Eso significa que yo puedo tener la infección, pero no presentar síntomas. Probablemente esa palabra les llama la atención o la han escuchado porque coronavirus produce... O sea, perdón, la enfermedad de coronavirus, la actual, la de la pandemia, también puede serlo. También puede serlo. Lo importante es que si hay síntomas, aparecen de una semana a diez días los síntomas después del contagio. Por lo tanto, es fácilmente traceable. Me refiero a... Traceable, 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 sí, traceable. Bueno, es fácilmente rastreable. Acá, al contrario de la sífilis, sí vamos a tener un dolor, un ardor. Vamos a tener úlceras de igual manera. En las mujeres, además, vamos a tener otra sintomatología, que es el sangrado entre periodos o diferentes flujos vaginales, ¿ok? Que van a ser de diferentes colores. Pueden ser amarillos y verdosos. En el caso de los hombres, vamos a tener, normalmente, inflamación de testículos y secreciones que salen por el pene. Esto puede llamar mucho la atención, ya que, normalmente, el pene no genera una secreción normal, ni común, ni constante. Por lo tanto, esto sí puede llamar mucho la atención del varón. Y lo algo importante es que la gonorrea, si bien es cierto, es muy difícil que cause la muerte, puede producir infertilidad y artritis, creo, como en su última etapa. Como es una bacteria, ya podrán entender que, de igual manera, se trata con antibióticos. La principal complicación con gonorrea es que se han visto últimamente, sepas que son resistentes a los antibióticos comunes y normales, por lo tanto, es una preocupación mundial de que en algún momento aparezca una gonorrea que sea muy resistente a los antibióticos y que no pueda ser controlada. La clamidiasis, nuevamente, esta es una bacteria, la clamidia trachomatis. También puede ser asintomática. De hecho, realmente, la sintomatología es muy, 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 muy similar a la de la gonorrea. La diferencia aquí es que tal vez no existe esta úlcera dolorosa muy marcada, sino que hay una predominancia en la secreción. Normalmente, la clamidiasis se da de forma interna, tiende a ser de forma interna, aunque puede ser de forma externa, también a diferencia de la gonorrea que tiende a ser externa. Tricomoniasis es realmente un protosodo. De hecho, podemos verlos ahí en el GIF de ahí abajo. Son flagelados, por eso se pueden mover. Básicamente, esta enfermedad es una enfermedad principalmente de mujeres, ya que los hombres funcionamos como portadores del protosodo en nuestros genitales y que en la relación sexual sin protección pasan al cuerpo de la mujer en donde en el ambiente de la vagina pueden provocar la infección. Obviamente, producen una inflamación. A eso le llamamos una vaginitis, una inflamación de la vagina que produce secreciones amarillosas verdosas, un olor muy intenso, desagradable, un dolor y un ardor constante. El dolor principalmente es al orinar, el ardor y la picazón pueden ser constantes. Esto tiene un tratamiento, si bien es un protosodo, hay tratamientos que acompañan un tricomonicida junto con antibióticos, pero finalmente es una enfermedad muy común, ojo, muy común, y que esta sí tiene la primera complicación, es que tiene una aparición de sintomatología de una semana a un mes después del contagio. Por lo tanto, quiero que entiendan que cuando uno tiene tricomoniasis, una mujer reconoce que tiene tricomoniasis, es decir, chuta, hace un mes atrás, tal vez no es fácil decir o tener marcada a una persona dependiendo de la actividad sexual que tengan. Y algo importante es que en una pareja, cuando hay un contagio, el tratamiento lo tienen que hacer ambas personas para que el hombre así tenga la opción de dejar de ser portador. La candidiasis, por otro lado, es un hongo. Es un hongo muy parecida a la levadura que uno usa para hacer pan y para otras cosas. Es un hongo, es un hongo microscópico que puede crecer de esta forma como conifas, eso significa como con conectores, ¿ok? Esto significa que ya está en fase reproductiva, está en fase proliferativa. Es un hongo, ojo, esto es importante, que vive normalmente en la piel y en las mujeres vive en el tracto vaginal. Es uno de los microorganismos que habita normalmente en estos lugares. Por lo tanto, si es una infección de transmisión sexual, significa que es una enfermedad oportunista. Normalmente, candidiasis le da a las mujeres, a los hombres no les puede dar, como una infección de transmisión sexual. Cuando la mujer tiene bajas por algún motivo en sus defensas, en su sistema inmune, cuando hay cambios importantes en su temperatura interna, cuando ocurrió algo distinto, raro, que afectó el ecosistema, digamos, genital de ella. La principal sintomatología es un ardor y una secreción blanquecina que obviamente sale desde el pene y la vagina. Perdón, si hace un rato dije que la candidiasis no podía dar en el hombre, sí, sí, puede dar en el hombre, pero es mucho, mucho menos frecuente. ¿Ok? Una de las razones que pueden prevenir, perdón, una de las medidas que se pueden tener para prevenir candidiasis es justamente el uso de ropa interior de algodón, ya que el algodón permite una mayor respiración de la piel y un mayor intercambio de aire, de oxígeno, por así decirlo, que va a permitir mantener un equilibrio y un control del medio interno. Por lo tanto, no se va a salir nada de control y no va a favorecer aumentos de temperatura ni condiciones de anaerobiosis. Lo de la higiene no tiene que ver con que si una persona no se ducha o no se asea, sino que tiene que ver con todo lo contrario. Lo más probable es que hayan escuchado hablar de los jabones íntimos. La verdad es que los jabones íntimos tienen un mal marketing. Una mujer puede pensar que hay que jabonarse por adentro de la vagina. La verdad es que eso es muy, muy nocivo para la salud. Puede ser muy perjudicial. Eso básicamente puede llamar a un montón de infecciones que puedan afectarla, candidiasis siendo una de ellas. La verdad es que no tan solo no hay que jabonar o no hay que lavar por dentro con algún detergente o algún jabón, sino que también algo que puede ayudar en esto es entender que cuando las mujeres se limpian tanto para orinar como para despegar, el movimiento del confort o de lo que sea que estén usando debe ser desde adelante hacia atrás para no arrastrar bacterias u otro microorganismo hacia la entrada de la vagina. Por lo tanto, entiendan que hay un montón de factores que pueden afectar el medio ambiente de la vagina y que pueden producir que candidiasis o candida albicans salga de control y provoque la infección. Rápidamente esto se puede solucionar con un antimicótico no genera mucho más. Un tratamiento como... es como básicamente para que lo entiendan es muy similar a si es que alguna vez han tenido algún hongo en los pies o en alguna otra zona. Herpes genital. El herpes genital es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Lo más probable es que cuando hayan escuchado por primera vez la palabra herpes ha sido porque algún conocido le dio un herpes labial que es el herpes tipo 1 el HCD1 que es el típico herpes que produce un fuego o unas pequeñas llagas o pequeñas podríamos decir úlceras pero es que en el fondo no son son pequeñas llagas que producen una tensión producen un ardor muy local y que obviamente incomodan. Obviamente si está el 1 que es de la boca está el 2 que es principalmente un virus que ataca la zona genital y produce básicamente la misma sintomatología pero en esa zona. Algo muy importante que hay que entender es que también producto de diferentes actividades sexuales el 1 puede afectar la zona genital y el 2 puede afectar la zona oral por lo tanto hoy en día se entiende que hay dos tipos de herpes pero la verdad es que pueden afectar la misma zona si bien prefieren el 1 afectar la boca el 2 la zona genital la verdad es que pueden intercambiar. Lo más por así decirlo malo de esta infección que no tiene una mayor repercusión fisiológica no es muy nociva es que reaparece perdón es que reaparece una persona que está contagiada con herpes genital o con herpes labial va a tener esta infección a lo largo de su vida y puede reaparecer por distintas condiciones por estrés por temperatura por humedad por diferentes cosas por lo tanto a medida que vaya reapareciendo la infección van a tener que principalmente solucionar la sintomatología el herpes insisto no tiene una cura pero si tiene un leve tratamiento que consiste principalmente en antiinflamatorios y aciclovir que es un antiviral pero la verdad es que como la gran mayoría de infecciones virales hay que dejar que pase y que el cuerpo pueda defenderse este virus es muy importante es el virus del papiloma humano probablemente lo habrán escuchado porque hace un tiempo estuvo muy de moda hace un tiempo ya digo 3-4 años estuvo muy de moda el cáncer cérvico uterino estuvo muy de moda una vacuna preventiva que finalmente se pudo aprobar obviamente es un virus pues se llama virus del papiloma humano algo importante de virus de papiloma humano es que hay cerca de 200 tipos diferentes de virus de papiloma humano solamente 40 infectan los genitales o sea es un porcentaje muy menor la gran mayoría infecta piel en general produce verrugas de la piel de estos 40 que infectan genitales solo 15 son de alto riesgo pudiendo producir cáncer cérvico uterino u otras infecciones de hecho literalmente son dos los más principios los más riesgosos pero en el fondo son 15 los que se han visto que pueden inducir a un cáncer cérvico uterino que es lo más complejo lo más complejo de esto es que si bien siempre de los 40 que son los más comunes de los más comunes que afectan la zona genital producen verrugas internas o externas no hay tratamiento en realidad es una infección que dura cerca de un año y que y que se cura sola atendiendo a que el sistema inmune es capaz de ganarle lo que hay hoy en día es una vacuna preventiva para las niñas y los niños que que tiene que ser administrada antes de que se inicie su vida sexual porque tiene que ser administrada antes de estar en contacto con el virus este virus como pueden entender hay 200 genotipos 200 tipos distintos es muy común y actúa de la misma manera que en el tricomonas que el hombre principalmente es un vector que transmite este virus de mujer en mujer dependiendo obviamente de las parejas sexuales que ese hombre tenga pero el hombre si se puede ver afectado porque BPH puede producir infecciones verrugas y cánceres en lugares que son parecidos a la mucosa vaginal o al útero al cervicuterino por ejemplo se ha visto que puede producir cáncer de boca de la laringe y faringe creo sin ir más lejos yo creo que ustedes no son contemporáneos del actor de Michael Douglas es un actor ya como no viejito pero mayor lo más probable es que sus padres lo conozcan la verdad es que Michael Douglas tiene efectivamente un cáncer de boca producido por papiloma humano el examen que se realiza para ver si una mujer está contagiada con alguna de los genotipos peligrosos de virus de papiloma humano es el Papa Nicolau que básicamente es una muestra una toma de la mucosa que está en el cervix uterino y que obviamente se lleva análisis para saber si hay una presencia de virus finalmente y dejé este para el final porque es probablemente el más preguntado el más famoso de todos los agentes patógenos que causa una infección de transmisión sexual estamos hablando del virus de la inmunodeficiencia humana que es el responsable de causar sida primero quiero dejar súper en claro esto VIH es el virus sida es la infección ok es como lo mismo que pasa con coronavirus socialmente hablando le hemos dicho el síndrome agudo respiratorio producido por coronavirus le hemos dicho coronavirus y el virus también le hemos dicho coronavirus técnicamente el virus se llama SARS-CoV-2 por lo tanto quiero que entiendan que siempre casi siempre hay una distinción entre cómo se llama el virus y cuál es la enfermedad que produce el tema de VIH es que si yo me infecto hoy en día puedo estar hasta 20 años sin producir la enfermedad por lo tanto técnicamente cuando una persona se da cuenta es muy difícil saber en qué oportunidad se contagió cuando suceden este tipo de cosas evidentemente esa persona debe tener la responsabilidad de notificar a todas las personas con las que hayan mantenido relaciones sexuales sin protección o compartir agujas o cualquiera de los eventos que pueden tener un contacto directo entre fluidos lo complejo de VIH es que dentro de su ciclo de vida necesita un tipo de celular importante y específico que son los linfocitos T helper estos linfocitos están encargados en la alerta inmunitaria en el adiso de que estamos infectados obviamente esta infección cuando empieza a producirse empieza a eliminar este tipo celular por lo tanto el cuerpo se queda sencillamente sin una alerta sin unas defensas que logren defenderme y finalmente la persona no termina muriendo técnicamente de SIDA sino que la persona termina muriendo por una infección cualquiera un resfrío o una neumonía que sería fácilmente combatida por mi sistema inmune el SIDA técnicamente es el síndrome de tener pocos glóbulos blancos bueno es obvio eso es lo que hace el VIH personas conocidas probablemente que estuvo de moda hace poco podrán conocer a Freddie Mercury él tuvo SIDA en sus últimos años de vida y terminó muriendo producto de una infección bastante sencilla para el resto de las personas algo a tener en consideración es que VIH no tiene cura hoy en día pero si tiene tratamientos tan avanzados que permitan que la persona que está enferma tenga una vida normal obviamente con los resguardos que necesita tomar para no seguir contagiando pero normal la principal preocupación a nivel mundial es que la gran mayoría de los contagiados de VIH no la gran mayoría hay un porcentaje importante de contagiados de VIH que no sabe que está contagiado por lo tanto está digamoslo así extendiendo la enfermedad sin saberlo es por eso que las últimas campañas de prevención más que del ponte condón son de hasta el examen es lo más importante puntos importantes esta infección partió más o menos en los inicios de los años 80 partió siendo una infección que era bastante común dentro de la comunidad homosexual por lo tanto ellos sufrieron una gran discriminación a nivel mundial hace poco fue el día del VIH no me acuerdo fue el día del orgullo homosexual o algo así y se pudieron recordar un montón de titulares de 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 noticias que que básicamente tildaban que esta era la enfermedad de 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 este grupo homosexual obviamente hoy en día es una infección que que traspasa identidad de género orientaciones sexuales lo que sea es una infección que lo más probable es que tenga una cura de aquí al corto plazo ojalá ustedes sean testigos de eso sería una una revolución para la ciencia lo que hay que tener en cuenta es que la gran mayoría de infectos de infectados por VIH son gente pobre de África por lo tanto la cura que se tenga que diseñar y elaborar tiene que ser una cura relativamente barata y y que pueda llegar a estos lugares bueno chicos chicas sin ir más lejos en nuestro horario de chat abordaremos la prevención de cada una de estas infecciones de transmisión sexual y las vías de transmisión que si bien mencioné algo al principio de la clase podemos ser más específicos para saber cuáles de ellas se transmiten de la madre al hijo o cuáles de ellas se transmiten exclusivamente por vía sexual insisto con algo que dije al principio estas son las más comunes las que básicamente en la gran mayoría de los libros van a encontrar pero podríamos sumar un montón más y bueno si lo desean podremos discutirlas en nuestro horario de chat hasta entonces cuídense mucho que les vaya bien chau chau ah si ven esto desde youtube ponganle me gusta suscríbanse y eso cuídense chau chau